Estuve conociendo la estación de trenes de Shinjuku en Tokio, y averiguando dónde quedaba el paradero de buses para ir a Monte Fuji. Allí me crucé con esta agencia de viajes, que tenía muchos folletos en su exterior, pero mis ojos se posaron en uno que decía, Monte Fuji Claiming. Ni corto ni perezoso, entré a preguntar sobre ello, y al final logré una reservación. Después de haber pernoctado en la casa de mi buena amiga Meche, aquí estoy primerito en la estación de Katsutadai, esperando el tren de las 5.22 para ir hasta Ueno. De ahí tomaría otro tren para Shinjuku. Aquí estoy en la estación Shinjuku en la parte oeste, buscando la escalera número 9, para dirigirme al punto de encuentro en donde estaría el ómnibus que nos llevaría hasta el Monte Fuji. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! No transcurrió mucho tiempo y la gente comenzó a quedarse dormida en múltiples exposiciones. Aquí me encuentro en la quinta estación, Kawabuki-cho, en Yamanashi. Esa cintita lila que ven colgada en mi mochila era para identificar a los integrantes del tour. Este es el paisaje frente al monte Fuji. Esto es lo que debería verse si no estuviera tan nublado. A mis espaldas, detrás de todas esas nubes, el monte Fuji. Era mediodía y marcaba 26 grados centígrados. Ella es Midori-chan, encabezaría el grupo en la subida a la montaña y en la retaguarda estaría Thora-san. Aquí estoy con Midori-chan, nuestra guía. Esta flaquita japonesa, cada vez que veía algo que le gustaba mucho, extendía los brazos y decía, Ureshi-des, que significa, estoy contenta. Aquí con el otro guía, el buen Thora-san. Él había subido ya el lunes al monte, lo volví a hacer hoy miércoles y lo iba a volver a hacer el viernes. Este carrito sí que es un todoterreno, wartosamente. Así que, dentro de todo, el pueblo de los montados no hay muchas veces. El otro guía y todo esto no es un buen punto de la explica. La plena está empezando a hacer, pero no hay que seguir. Yo creo que hay mucha información. Ya, digamos que pasábamos con el baile de ocupación y que viene. con solos y en la cara a la opción y ahora no puedo irte a la sincola y ahora no lo que nadie te oí aquí en la gana ayer la de serparece que tú quijos y ojada ya paris ojada no que te da a power spot te いうことで富士山に多くの方が詰まっていて mi Ferreira ¿Cómo se hace? ¿Por qué me hace así? ¿Cómo se hace así? ¿Por qué me hace así? ¿Por qué? Si, si es aquí, es un chibacín. Es que si es un lugar donde hay un lugar en el barrio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!